Yo les rompí el corazón porque no se casó con ustedes, ¿o qué? Hola amigos, espero que estén súper bien, que se la estén pasando súper cool, súper bonito. Ya saben, yo les mando siempre puras buenas vibras. Por si no me conoces, yo soy Fátima Penagos y estamos en un nuevo video de un tema que me tiene... Vuelta loca. Joe Jonas y Sophie Turner se casaron anoche. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió esto? Nadie lo vio venir, nadie se lo imaginó. ¡Nadie! Yo ayer estaba esperando el performance de los Jonas en los VMAs. Obviamente, obviamente lo estaba esperando. Ya lo subieron, lo vi y dije, ok, perfecto. Estaba perfecto, wow, wow, wow. El beso que Nick le dio a Priyanka, ¿qué onda? Pero ese no es el tema, amigos. Es que después, o sea, saliendo de los VMAs, Joe Jonas se casó con Sophie Turner en Las Vegas. En una ceremonia, wow, wow. A mí la verdad me encantó la forma en que lo hicieron porque no esperaba menos de Joe. O sea, su apodo en la banda era Danger, un peligro. ¿Qué más podrían esperar de alguien que se apodaba, que le decían que se apoda, no lo sé, peligro? O sea, y de que toda su relación se ha vuelto como que más famosilla. Obviamente porque los dos son súper famosos, ella porque es súper actriz y él porque es de los Jonas, ¿no? Y es Joe. Pero, o sea, siempre se le ve como picoteando, como coqueteando, como haciendo locuras y todo ese rollo. ¿Qué tal el disfraz que usaron para Halloween del año pasado? De que ella de morticia, toda preciosa y él así todo... Pero bueno, este no es el tema. Yo me fui a dormir muy tranquilita y ya pasó todo. No me voy a levantar con nada nuevo, nada de noticias nuevas, nada de sorpresas. No, no fue así. Yo me despierto y me llegan mensajes de que ya sé que yo se casó. Y yo, porque muchos saben que Joe es mi cross, ¿no? De los Jonas es como que el wow. Y entonces es como que empiezo a ver, empiezo a buscar y me salen todas estas imágenes. Todas estas que les voy a colocar por acá. Y wow, o sea, después de eso ellos se fueron en un auto clásico color rosa. Las fotos. Y es como que después encontré una publicación en la que estaban las fotos de los tres. Aquí está. La foto de los tres en sus bodas. Y es como que wow, o sea, yo no esperaba menos de Joe. Aparte me acordé que de pequeñita, una vez, alguna vez cuando era más chiquita, cuando ya era fan de los Jonas, yo creo, tenía como 12 o algo así, vi un reportaje de las bodas en Las Vegas y que los imitadores de Presley, que se casan de Marilyn Monroe y todo eso. Y fue como que wow, yo algún día me quiero casar ahí. Y es como que pude haber sido la alma gemela de Joe. Pero obviamente no soy una rubia de tres metros, no sé cuánto me da Sofía, no soy una rubia estampanante, actriz súper famosilla. Solo eso me faltó, yo creo que solo eso me faltó. Pero bueno, whatever, eso no es el tema. Ay, ese no es el tema. Así es, se casaron en esa ceremonia en Las Vegas, todos se enteraron por los directos que hizo un DJ. Y fue como que wow, ahorita ya, o sea, el certificado de matrimonio está aquí, ya se filtró, ya todo. Los padrinos obviamente fueron Nick y Kevin. Y ahora ella ya no es Sophie Turner, ya es Sophie Jonas. Pero entré a su Instagram y aún sigue siendo Sophie Turner. No sé si lo va a cambiar después de la boda religiosa, porque según estos iban a tener boda religiosa en París. Y esas me imagino que va a estar como que wow, más despampanante. Va a ser más al estilo Nick, a él le encantan las bodas wow. Las bodas gasto millones de dólares y tres bodas y bodas de cinco días y con miles de vestuarios y todo eso. Pero, o sea, lo interesante fue que de verdad se casaron en una ceremonia que costó súper poquito. Así, yo estaba leyendo en los reportajes que me empapé de esto toda la mañana para venirselos a contar, a echar el chisme. Que costó menos de 12 mil pesos mexicanos. Y fue como que... Para ellos es nada, o sea. Y es como que wow, la verdad me gustó mucho, mucho. Porque pues, no sé cómo explicarme, ya ven que cuando me entra la emoción ya no puedo ni hablar. Pero estuvo muy bonito porque siento que los dos querían hacer esto. O sea, fue idea de los dos, fue idea de que saben que son el uno para el otro. Y ahora están juntos, casados en esta ceremonia tan loca que nadie se lo esperaba y wow. Y bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. La verdad es que pues yo nada más les quise grabar. No tenía planeado grabar, de hecho tengo muchas cosas que hacer. Porque hashtag salvando el semestre. Y... Pero o sea, les quería compartir mi emoción. Espero que les haya gustado. Y no olvides, no olvides, no olvides suscribirte en el botoncito rojo que está acá abajo. Dale amor, dale que activas notificaciones para que cada vez que yo subo un video espero ser más constante. Y les avise y todo eso. Y pues déjenme comentarios qué piensan. ¿Les gustó la boda? ¿No les gustó la boda? ¿Yo les rompí el corazón porque no se casó con ustedes o qué? ¡Gracias!